Bizarro los días, chicos. No, no te toquete ahí. El primer día llevo de la fiesta de ayer. Me cago en la leche. Hizo el cabrido más limbo, ya sabes. Hola. ¿Qué haces? Es que no sabía quién eres. Coño, si te digo que he venido. Igual es mi madre. Hola. ¿Qué pasa, Fe? Ayer vino la policía. Por la fiesta. ¿En serio? Sí. Ayer en casa de... A ver, no nos echaron, pero a mí casi me llevan desde aquí. ¡Ay, el partner, las biches, el Jägger! Todo lo tuvo el hombre que en su día se autoproclamó el rey de lo vital. Tous Carapolli. No a sus últimas palabras no fueron muy afortunadas. Mis locuras, lo grabé todo aquí. Cuidadlas si queréis. Ojalá sea buena la envidia rufián que las vea. Hola. Oye, que te quiero ver la cara. No se deja ver la cara. Hola. Eres súper peludito. Dios. ¡Cara cabrón! ¡Qué agua! ¿Qué suena así? ¡ANACONDA! ¡NAMI! ¿Qué ha pasado? ¿Qué tienes ahí? ¡Ay, qué rueda! ¡Ay, qué rueda! ¡Ay, qué rueda! Él mismo coloca la zapatilla. ¡Hola! ¡Hola, mía! ¡Hola! 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 ¿La estás liando? A mí te lo vas a ver. Como que no va con él. ¡No! 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 Mi sueño será real y estarás tú. Bueno, chicos, estamos aquí en Méndez Álvaro. Hemos dejado a Lili en el curro para que venga Arturo de Volando Boys. Pero que está sin batería. No sé a qué hora llega. Y estoy aquí haciendo el tonto a ver cuándo llega. Luego es el cumpleaños de Ichi. Vamos a ver qué hacemos. Solo hay una cosa segura. Habrá Jager. Toda buena fiesta tiene que tener un buen ciervo. Que aparezca la policía. Tiene que haber un Batman. No sé. El típico borracho tonto también. Así que nada, nos vemos en un rato a ver qué pasa. Bueno, pues la verdad es que ha sido una buena compra. ¿Tú qué crees? Sí. La caneza es muy fresca. Muy fresca. Exageradamente fresca. Mira, coño. Se mueve, tío. Coño. No sé. ¿Qué? ¿Pero cuál? Es que lo has comido todo. ¿Por qué? Ay, pobrecito. Parece que ha aparecido un ser peculiar en la casa. ¿Qué pasa Cloros? Tío, venía un hombre mayor detrás por un Mercedes y se ha puesto a poner un paso de platones y le ha gritado y se ha callado y se ha ido por otra lado. Ese es Colors. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dios mío, no te había visto. Y aquí está el reto de Tous, Karapoyen y el Jägger. Uff, chutilita, chutilita. Hola, hola. Hola, prim, tú. Ya, pero falta un lado, no sé si... Sí. Mira, se está cayendo todo por el lado. Se está cayendo todo por el lado. Bueno, algo es algo. Joder, porque Galú se va el lunes a Barcelona ya. Y me quedo yo. Es verdad que no sé. ¿A cuántas es una MOAB? ¿A qué sé? 24. ¿Una MOAB son 24 chupitos? ¿A qué sé que son? ¿Qué es una MOAB? 24 chupitos. ¡Adiós, feliz! Así es. Baccao. 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 No te ha caído por favor. Por favor. No estamos en... Estoy escuchando a muchas veces. Corre, ponte la... ¡Aaah! ¡Y esta! ¡Como morir! ¡Como morir! ¡Como morir! ¡Oh, centro! ¡Es mi humano! ¡Gracias! Creo que es hora de otro chupito. ¡Chupito! Perro lámpara, perro lámpara No se puede arrascar la cara No se puede arrascar la cara ¡Qué miedo! Es pergacho, tío ¡Por los vecinos! ¡Ay, qué calor! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Perdón! ¡Al carajo! ¡Aaah! ¡Tío, mira la deca, tío! ¡No! ¡No te al gimnasio! ¡No! ¡Perdón! Tío, tú dices que somos de Madrid Pero yo vengo del sur La sangre me recorre por dentro como la luz Sí, tú sales ahora mismo a la calle Te mueres de frío con esas lágrimas llorando por nadie ¡No te al gimnasio! ¡No te al gimnasio! ¡No te al gimnasio! Lágenos ¡No te al gimnasio! Lágenos Lágenos ¡No te al gimnasio! Gracias.